Hola, buenos días, mi nombre es Ángela Pérez, soy la directora de MIS y Taller Infantil Creativo y hoy queremos contarles acerca de nuestro programa de Prejardín. Nuestro programa de Prejardín es un programa que ha sido concebido y diseñado para atender las necesidades de la educación inicial de nuestros chiquitos. Esta etapa es muy importante y tiene unas necesidades básicas que son fundamentales de esa etapa en sí misma. Con esto me refiero a que nuestro Prejardín no es un programa que necesariamente busque preparar a los niños para el jardín escolar, sino que lo que busca es atender las necesidades afectivas de conocimiento, de socialización que tienen nuestros chiquitos justamente en esta etapa, procurando que el ingreso al jardín se dé cercano a los tres años de edad. En este programa hacemos muchas actividades diferentes, pero tenemos tres ejes de trabajo fundamentales. El primero son las rutinas de llegada y de salida. El segundo son las transiciones entre cada una de las actividades en las que participan nuestros chiquitos. Y el tercero es el eje de las relaciones interpersonales, de la pertenencia al grupo y del sentido de comunidad, que es muy, muy valioso para ellos en este momento de su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!